Voy a usar un miniboss Si soy un miniboss no estoy ready para pelearlo Definitivo A ver qué pasa Esto me huele a trampa La llama blanca Qué hermosa puñetita tú eres Puedo escuchar tus frutas, incluso si intentas esconderlos Musicians tienen oídos, ¿sabes? ¿Te gustaría cantar conmigo como tus amigos? Tengo una sensación que el sonido de tus frutas será especialmente dulce Vamos a tener una performa de encore de dolor Para la actriz roja Adelina Corday ¿Por qué dedico esta performa a mi hermana Adelina? Cuidado ¿Por qué está haciendo el ataque? ¿Qué neta? ¿Quién es la hermana de ella? Dice que yo le robé la y dije la hermana No le puedo hacer el ataque pesado ¡Investee y Pico! Anda veí la mano de mi onu de mí, ¿ぁas pabas? México 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 Ea diablo Hice un combo como mitad de vida ahí Gracias a Dios porque estaba Estaba peleando malísimo